¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Estamos caminando por el culo! ¡Aquí se ve la fuerza del Eich! ¡Aquí se ve la fuerza del Eich! ¡Aquí se ve la fuerza del Eich! ¡Duro! 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 ¡Gol! Me tragué medio col de papel y le dije que! Me estoy riendo y llega con un puñalinos Un fuerte de refe ¡Aquí! ¡Aquí! Un fuerte de refe ¡Aquí! ¡Feliz! ¡La fuerza del refe ¡La fuerza del refe! ¡Déjate un poquito más! ¡Feliz! 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 Vuelvo en capítulo 14 Tengo que ir por parques. ¡Somos electricistas! ¡Preperemos la nación! La gente se pregunta si eso tiene por... ¡Somos electricistas! ¡Somos electricistas! ¡Somos electricistas! ¡Hay que ajustar lo que trata la división!